El ejemplo más grandote de la obra de arte que desaparece, que sucedió en el año 2007-2008 en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es un museo que se le perdió una escultura. La escultura pesaba 38 toneladas. Un museo norteamericano, Richard Serra. Pesaba 38 toneladas. Eran cuatro bloques, dos de cuatro metros por un rato de acero fundido, es decir, de acero fundido y otros dos más chicos, más o menos. Para meterla al museo se necesitaron cinco grúas de esas de construcción. Cinco grúas para meterlas por una ventana. La brinda de nada, acero y cuerpo, etc. Para meterlas más o menos ahí. Y evidentemente, mientras estaban metiendo la escultura al museo, todo el mundo decía, pues hay ahí unas grúas metiendo una escultura al museo. Y no se la pudieron haber robado por varias razones. Primero, porque para robarse ellas se necesitan cinco grúas de tamaño industrial, sacando por un hueco de la pared. Entonces, todo el mundo que pasa cosas están robando la escultura, ¿no? No se la robaron así. Segunda razón por la cual no se la pueden haber robado es porque el único móvil del crimen, como se llama, el único objetivo, la única razón por la cual se pueden haber robado y eso no es para venderlas porque esas cosas se boletinen y son totalmente inventibles, ¿no? Entonces, la única razón era para fundir el metal, fundir el metal inventado. Pero el horno que se necesita para fundir esas 38 toneladas es mucho más caro que lo que saca uno vendiendo lo que fundió, por lo tanto no hay móvil del crimen y por lo tanto no hay móvil. Y además de todo, el crimen ya prescribió, entonces ya se les perdió. Eso fue lo que se les perdió. La manera en que parece que se les perdió, que es mera ilucubilación, no es correcta, pero mera interpretación porque nunca la volvieron a encontrar a la escultura, es que es de la siguiente manera. La escultura en algún momento la mandaron a una bodega, la mandaron en una bodega y en la bodega no fuimos dentro de la bodega, entonces la pusieron afuera, la borraron de lona y madera y etcétera, y ahí estaba, eso no es que ahí estaba la escultura, interroban a los trabajadores de la bodega donde estaba y decían que sí, efectivamente ahí estaba esa cosa en verdad muerta en lona, que ellos se sentaban ahí, la usaban de tribuna para ver la cascarita que organizaban, para tomar el noche, etcétera, y entonces ahí estaba. La bodega en un momento dado quebró y entonces había que sacar todo el material ese y entonces hay que hacer el resivo, como se llama la lista del material, así de todas las esculturas que había que regresar o cambiarlos a otra bodega porque sale peorando y en el estado, en la enumeración, ahí se nos la ve, la escultura ya no está, entonces empezó a desaparecer, ahí ya no aparece la escultura, entonces la bodega como quebró, pues vendieron el terreno y el terreno lo compraron y entonces empezaron a construir un edificio, construyeron un edificio, este edificio, y entonces la última, la interpretación es que por la escultura está ahí en el fondo entre los cimientos del edificio mazónico, ¿no? Partida para siempre. Cuando le van con la triste noticia a Adam Echa Osebra, este, se llamaba Paraní, se llama la escultura, este, con la triste noticia de que se le dice, ¿qué crees, maestro, se nos trae su escultura? Pues lo único que le dio por el salón, ¿verdad? Este, y ofreció, pues, les hago otra gratis, con nada más ustedes pagan el flete, el transporte, nada más que el señor Serra vive en California y el museo está en Madrid y transportaba a la California, a Madrid y a la policía, entonces el museo, pero, ahí me reconoció, se quedaron ahí sin escultura. Pero una cosa de 38 toneladas a una institución oficial, de repente eso se puede meter entre estos y vuelve a desaparecer, y desaparece, por lo que no debería haber costado, además, este, comprarla. Creo que por los mismos años, este, el mismo Fancho se veía en el aeropuerto de Roma, se les perdieron en un verano 100.000 baletas, precisamente, perdieron 100.000 baletas. Este, perder 100, ¿cómo se le hace para perder 100 baletas? Hoy, si yo las ponía uno en 3, 4 millones de baletas, ya tenemos mal, pues ya nos han producido. Eso fue más o menos lo que pasó, creo que ahí hubo un truco, desde de huelga y cierre personal de tierra, pues así se puede retirar más o menos. El truco del camuflaje, que es más o menos, más o menos, es el que está sucediendo. Este, en efecto, desaparecen, 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 desaparecen las cosas.